La capital es Colombia, el lugar en el cual todas las regiones convergen, donde el frío acoge los sueños de quienes viven allí. La alegría juega en sus parques. Ella es Laura. Tiene casi cinco años. Está esperando algo muy importante y cuenta muy bien los días. Dime, un día. Ese gran acontecimiento tiene sus cómplices. A Laura le encanta probarse vestidos y disfraces, sentirse una princesa o un hada, y el encanto lo acompaña con una sonrisa. Había una vez, una ciudad en la que las niñas se hechizaban con la fantasía. La música, el arte, los libros. En ocasiones, la lluvia intenta deshacer la fantasía. Entonces, ¿qué tal si hacemos unas invitaciones? Primero, la de Andrea, a quien la felicitó la odontóloga por sus hermosos dientes. Es que nunca se acuesta sin cepillarse. Hagamos la de Camilo, el músico, el que va a ser una gran estrella. Su tía, su única familia, lo apoya tanto que lo va a lograr. La invitación de Edwin. Todos los sábados, él y su abuelo Enrique van al parque a jugar. Y claro, la de Camila. Ella dice que el rojo es caliente como cuando el sol la acaricia y que el verde es como se siente el pasto en la mañana. Laura quiere mucho a su vecina Camila. El acontecimiento de la próxima semana va a ser un gran evento para la sociedad de cero a cinco años de esta ciudad. Y mientras esperamos, siempre pasa algo bueno cuando dejamos volar la imaginación y la creatividad. ¡Hoy es el gran día! Laura todavía está dormida. ¡Sorpresa! ¡A las nuevas! ¡Qué buen comienzo! ¡Feliz cumpleaños! Laura y sus amigos son muy felices. Todos queremos que sigan así. Y todo hace parte de una estrategia que va de cero a siempre por un país más justo. Para un mundo más feliz Ser niño es sonreír Ser niño es sonreír Ser niño es sonreír Ser niño es sonreír Somos los que creceremos Con tu amor y tu ternura Para un mundo más feliz Ser niño es sonreír Ser niño es sonreír Somos los que creceremos Con tu amor y tu ternura Para un mundo más feliz Ser niño es sonreír Ser niño es sonreír Somos los que creceremos Con tu amor y tu ternura Para un mundo más feliz Ser niño es sonreír Ser niño es sonreír Ser niño es sonreír Ser niño es sonreír Sentirás con tu amor y tu CC por Antarctica Films Argentina